Feria del Durazno 2024, Calcahualco, Veracruz En honor al divino salvador Lunes 5 de agosto se presenta el grupo Los Superlamas Superlamas Poder ser tus labios algún día Decirte que te amo tú sabrías Superlamas Yo quiero chupar Y con la banda iré a tomar Yo quiero ser besa Junto con ellos grupo Black Power Black Power Black Power Black Power Te esperamos Invita a la alcaldesa Guadalupe Rosas Carrillo y su honorable ayuntamiento ¿Dónde estás? Te quedo buscando pa' poderte conquistar ¿Dónde estás?